¿Qué es la situación de las fronteras? No es la situación de conflictos armados, sino también en guerras y en otros procesos, porque siempre las fronteras son utilizadas para construir retaguardias y no termina un conflicto interno en el límite geográfico o administrativo que se traza. Entonces aquí tenemos que a pesar de que se suscribió este pacto de terminación del conflicto con las FARC, pues hay situaciones muy críticas en tres fronteras, especialmente la frontera con Ecuador, con Venezuela y con Panamá. El paro armado declarado por el EPL en el Catatumbo. Sumado a los combates presentados entre este grupo y la guerrilla del ELN desde marzo de este año, el secuestro y posterior asesinato de tres comunicadores ecuatorianos en plena frontera con Ecuador. Además del secuestro de una pareja de ecuatorianos a manos de un grupo de disidentes de la FARC comandado por alias El Guacho, sumado al asesinato de ocho policías que acompañaban la unidad de restitución de tierras en San Pedro de Urabá. Son sucesos que aunque presentados por el gobierno y los medios de comunicación oficiosos como hechos aislados, en realidad responden a una putna en los territorios por el control económico de los negocios ilegales. En el caso del Ecuador, lo que se ha presentado es que con el repliegue ya y la transformación de la FARC en partido político, quedaron una serie de grupos residuales. Este reacomodó bien de atrás, en un área de operaciones de grandes negocios de narcotráfico, de minería, de trata de personas. Es decir, una zona donde confluyen muchos procesos irregulares y estructuras muy poderosas de mafias y de grupos armados de todo tipo. Entonces ese proceso ahora ha terminado o está en una dinámica en la cual se están reagrupando grupos residuales, pero sobre todo subordinados a la recomposición del narcotráfico. Ir con los recursos y con las armas de los grandes carteles nacionales y sobre todo internacionales. La plataforma de exportación de cocaína en el Pacífico Sur del país abarca desde Buenaventura hasta Esmeraldas, Ecuador. En toda esta zona se han establecido puertos ilegales, de los cuales salen más de 180 toneladas métricas de droga hacia Estados Unidos. Además, en todo este territorio se presentan otras actividades ilegales, como el establecimiento de cocinas, cristalizaderos y rutas de tráfico. En consecuencia, esta frontera es un territorio en disputa entre los grupos que buscan controlar esta economía. Bueno, tenemos una situación compleja en la frontera con Venezuela, en la región del Catatumbo, donde ha habido menos intervención en el periodo de posacuerdo de una operación militar de copamiento. Pero, sin embargo, allí también hay una disputa con el cambio de situación al repliegue de las FARC que entra al proceso político, allá con diferentes actores, particularmente las disputas entre el EPL y el ELN por controles territoriales, por controles poblacionales. Y también se han dado confrontaciones por todo el corredor de Puerto Santander y toda la zona de tránsito hacia, los corredores de tránsito hacia Venezuela. Y lo mismo en la frontera con Panamá, que también se ha agudizado, se han presentado situaciones muy críticas, últimamente toda la intensificación de conflictos con el llamado Clan del Golfo, la masacre de los policías en el Tomate, las acciones contra la población civil por parte del ELN en Riosucio y en otras regiones, y todo ese tránsito hacia Panamá, donde se mezclan varios negocios, el negocio del oro, en este caso, pesa más que el negocio de la coca, y también intereses de otros tráficos en esa región. Ante todo esto, la respuesta del gobierno es la militarización de los territorios, que no apunta al desmantelamiento de las economías ilegales. Pareciera que las élites que gobiernan no quieren soltar su gallinita de los huevos de oro. ¿Les convendrá más perpetuar la guerra que acabarla? Siempre que se hable de narcotráfico hay que pensar que es un paquete de negocio, y está al lado de activos y como eso filtra al sector financiero, a los paraísos fiscales, y se recicla a través de empresas de papel y otras cosas para entrar en la economía formal. Es toda una cadena de negocios que tiene una pata en la ilegalidad y muchas patas en la legalidad. En medio del fuego cruzado viven campesinos, campesinas, niñas, jóvenes, ancianos, indígenas en situación de vulnerabilidad, obligados a participar en estos negocios en los que son los únicos que pierden. Mientras la guerra persista, estas poblaciones seguirán condenadas al abandono, al miedo y a la violencia. Más de la violencia. Más de la violencia. Gracias por ver el video